Buenas noches en Europa, buenas tardes en América Latina. Un último informe sobre la situación en Siria. Ejército glorioso sirio podría matar cuatro perros de Serdogan, esos perros turcos y los yihadistas que murieron hace unos minutos en Siria en lado de Ciudad Idlib, muy cerca de Saramín y al sur de provincia de Idlib. Voy a mostrarte, OTAN está perdiendo. Como ves aquí al sur, todos los lados, las banderas del ejército glorioso sirio, de la Fuerza Armada Iraní, de los combatientes de Hezbollah. Muchas gracias a todos ellos que están ayudando al pueblo sirio. Estamos cada vez más atacando los terroristas, las yihadistas, Serdogan, Arabia Cerdita y Shaitanyaahu. OTAN no puede hacer nada. Cuatro soldados de OTAN de Serdogan murieron hace unos minutos. Aquí son las fotos de los perros de Serdogan. Muchas gracias por tu ayuda. Hasta luego.